Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una de las intervenciones más poderosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud, disminuir la mortalidad y muchos de los problemas asociados a la vida moderna, desde enfermedad cardiovascular, diabetes, dislipidemia, etcétera, etcétera. Esa es, por supuesto, el sueño. Específicamente tener un sueño reparador y de una cantidad adecuada, se ha visto que es uno de los mejores predictores de salud en un individuo de la edad que sea y de las características que sean. El día de hoy vamos a revisar un metanálisis en el cual se tomaban miles y miles de personas, como hemos visto en otros metanálisis, y se evaluaba qué efecto tenía el sueño corto, definido como menos de seis horas de sueño cada noche de manera crónica. Como he visto que les gustan más los videos en los que les enseño el artículo, las líneas, los resultados, etcétera, a los videos en los que no más aparezco yo platicando como loquito, les voy a enseñar también ahora el estudio, a ver qué les parece. Vamos a ver cómo el sueño disminuye la mortalidad. Por supuesto, les pongo esta foto porque así se ven muchos de ustedes cuando duermen y es importante mantener este sueño. ¿De dónde sacamos la información? De este artículo publicado en Sleep Medicine en el 2017, en el cual estos investigadores, como cualquier buen metanálisis, agarran un chorro de estudios y lo resumen, les hacen una nueva evaluación estadística y determinan si el sueño corto, específicamente definido como menos de seis horas de sueño, va a afectar diferentes desenlaces en salud. Aquí tenemos desde mortalidad hasta enfermedad cardiovascular, infarto cerebral, infarto del corazón, depresión, algunos otros. En este estudio específicamente al final tuvieron 108 artículos que están resumiendo en este metaanálisis que representan a 5.172.718 pacientes. La mayoría de estos artículos, como suele suceder, es en países con ingresos altos, no es tanto, por ejemplo, países latinoamericanos y países que estamos apenas subiendo en la escalera de ingresos. Esa es una de las limitantes importantes, por supuesto, que van a encontrar cuando revisen el estudio en la descripción del video. El seguimiento que teníamos en estos estudios iba desde 1 hasta 30 años de seguimiento de estos pacientes. Algunos de los estudios eran un solo desenlace en salud, solo medían uno, algunos medían varios. También encontramos esas características de los estudios. Aquí tenemos básicamente el resultado. De nuevo, recordarán cómo interpretamos estos estudios. Esta línea es un riesgo igual entre los que dormían igual más de 6 horas y menos de 6 horas. Los que están hacia la derecha tienen un incremento en ese factor, por ejemplo, en la mortalidad. Si nos vamos a la derecha, incrementa el riesgo en los que duermen menos de 6 horas. Si nos vamos a la izquierda, disminuye el riesgo de ese desenlace. Si la línea horizontal toca la línea vertical, no es significativa la diferencia. Aunque esté un poquito alejada, necesitamos que no toque la línea para que sea significativa en esa población particular. Finalmente, si no lo vemos de manera gráfica, sino que nos vamos a los numeritos, necesitamos que el límite inferior y el límite superior estén más a la derecha o más a la izquierda. En este caso, vamos a ver, la mayoría va a ser más a la derecha del 1 sin tocarlo para que sea significativo. ¿Qué fue lo que encontraron? Para mortalidad en todos los grupos, incluyeron 36 estudios y encontraron que es significativamente mayor el riesgo de mortalidad en los pacientes, en el seguimiento que hagamos, de morir si duermen menos de 6 horas. Incrementa un riesgo un 12% sobre los pacientes que duermen bien, que duermen más de 6 horas. No nos vamos a meter en todos los otros factores en las que no es la diferencia significativa. Esto puede ser tanto por la estadística, que el poder estadístico del estudio no está para la subpoblación. Entonces, voy a enfocar solo en los estudios completos, no en las subpoblaciones. Si nos vamos a diabetes, encontramos que también hay un incremento significativo del riesgo de diabetes, de acuerdo a la sumatoria de estos 18 estudios. De hecho, es un riesgo bastante grande. Se incrementa un 37% el riesgo de aparición de diabetes. Esto se ha comprobado en muchos estudios. De hecho, las personas que trabajan de noche tienen un riesgo bastante alto de desarrollar diabetes y algunos otros trastornos metabólicos. Y aquí podemos ver en este gran metanálisis, o sea, por la gran cantidad de personas que hay, que se confirma este riesgo de desarrollar diabetes y que se incrementa casi 40% el riesgo que tenemos de este evento adverso. Para hipertensión, también hay un incremento significativo de 17% con la sumatoria de 10 estudios. Para enfermedad cardiovascular, encontramos que hay un aumento significativo del 16%. Entonces, también vamos a incrementar esta cantidad. Y para infarto cerebral, no hay un incremento significativo. Pareciera que no hay un efecto significativo para el riesgo de infarto cerebral. Aunque sí lo haya para hipertensión, que es uno de los principales riesgos para infarto cerebral, diabetes y enfermedad cardiovascular general. Ahora, cuando dividimos por el número de horas que dormían los pacientes, de nuevo aquí tenemos el resultado general, que es un resumen y que fue significativo para mortalidad. Cuando dividimos por el número de horas, tenemos menos de 7, de 6, de 5 o de 4 horas de sueño. Menos de 7 podemos encontrar. Digo, hay pocos estudios, pero no hay una diferencia significativa. Mientras que si nos vamos ya desde 6, 5 y especialmente 4, el resultado ya es significativo. Y pareciera que hay una tendencia a, mientras menos horas, más aumenta el riesgo de mortalidad. Hasta dos veces por encima de el dormir más de 7 horas. Este punto es importante. No hay una diferencia significativa, es decir, no podemos decir que realmente exista esta diferencia y que los que duermen menos de 4 horas tengan una mortalidad significativamente elevada, porque no es la manera en la que se construyó el artículo. Sin embargo, pareciera, como decíamos, que cada vez nos vamos más a la derecha y por lo tanto aumenta el riesgo. Cuando nos vamos a diabetes, encontramos que en general abajo de 7 horas ya se encuentra un efecto en el incremento en la frecuencia de diabetes. Menos de 8 horas, aquí ya no hay efecto. Esto, de nuevo, subraya la gran asociación que existe entre el mal sueño y el desarrollo de diabetes y, por supuesto, también de obesidad, que vamos a ver un poquito más abajo. Hipertensión, hay una diferencia significativa en promedio. Cuando decimos menos de 6 horas, no existe diferencia, menos de 5 sí y menos de 4 tampoco. Aquí también podemos ver cómo de pronto hay algunos estudios, especialmente cuando hay muy poquitos estudios. En el desenlace, hay demasiada variabilidad y no encontramos el efecto ya sumado. Sin embargo, cuando lo sumamos todos, sí se mantiene este efecto. Para enfermedad cardiovascular, lo mismo. Menos de 7 horas pareciera que no hay efecto, aunque, de nuevo, tenemos poquitos estudios. Menos de 6 y menos de 5 sí aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Para infarto cerebral, en ningún punto encontramos un incremento en el riesgo de manera significativa. Para enfermedad específicamente de las coronarias, infarto al corazón, cuando tenemos menos de 7 no lo hay. Menos de 6 y de 5 sí encontramos y menos de 4 no lo encontramos, aunque solo hay un estudio. De nuevo, pueden ver cómo cuando hay solo un estudio es difícil realmente encontrar datos estadísticamente significativos. Finalmente, en obesidad, en todo se mantiene, incluso cuando tenemos un solo estudio, recalcando esta poderosa asociación. Básicamente, esta es la información que quería compartirles. De nuevo, quiero dejar muy importante el mensaje de que necesitamos tomarnos en serio el sueño y asegurar que las personas están durmiendo suficiente, durmiendo de noche y durmiendo de manera ininterrumpida o con periodos muy, muy cortitos en los que se interrumpa el sueño. Esto asegura que todos los desenlaces que estábamos viendo se mantengan en nuestros pacientes. Por supuesto, subraya la gran importancia que tiene el tratamiento del insomnio, que de pronto no lo tomamos tan en serio, pero puede no solo afectar la calidad de vida de los pacientes, sino como vimos en este estudio, incluso generar una mortalidad más elevada. Ya saben que tenemos el video de insomnio, que les dejo el enlace aquí arriba para que chequen las generalidades y un poco el tratamiento. Ya incluso vimos medicamentos que se pueden causar sueño y que de pronto se pueden prescribir para nuestros pacientes cuando tienen insomnio. Pero bueno, les agradezco que vean hasta este punto el video y quiero dedicar este video a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular se lo dedico a Raúl Santiago Rodríguez, Antonio Guizar, Susana Vidal, Enrique Segarra, Nadia Godoy, Jorge C. Beltrán, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Matías Hernández, Miliz, Georgina Joab Rodríguez, Nada de Nada, Rosaura Murillo Gómez, Bajo la Lupa y Nadia Godoy. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. Y también, por supuesto, consulta general acerca de diabetes, dolor crónico o agudo, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales y algunas otras. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y lo entendieran y podamos entender la relevancia tan grande que tiene el sueño en cantidades adecuadas en nuestra vida. Y, por supuesto, que seamos más conscientes a la hora de proteger ese sueño, ya sea no haciendo actividades que puedan privarnos del sueño. Y si hay alguna persona que tenga insomnio, que por supuesto es una enfermedad propia del sueño, lo trate. Ya tenemos un video de insomnio y les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan consultarlo y ver el tratamiento y un poquito el manejo que se debe de dar para tener un sueño adecuado. Con esto terminamos. Muchas gracias. Y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias.